Vaya, siempre hay mucho blanco en la grada. Qué buena pelota de Ramos, el cambio de juego para Carvajal, el remate de Benzema en el área pequeña, Cristiano la que ha fallado. No se lo puede creer Cristiano Ronaldo, cómo ha reaccionado Corona ante un gol que ya se cantaba en la grada. Qué buena apertura de Ramos a la derecha, levanta la cabeza Carvajal, el remate para Benzema y Cristiano desde el suelo, cómo aparece Corona.